Buenas tardes, les contamos ahora que ha pasado más de un año y los ex trabajadores de la empresa Futuro que mantenía las áreas verdes de San Antonio aún no reciben su finiquito. Son 14 personas en su mayoría de la tercera edad que están desesperados y anunciaron que retomarán la huelga de hambre para exigir que se les pague lo adeudado. En marzo del año 2015, la empresa Futuro encargada de mantener las áreas verdes de San Antonio era desvinculada por su mal trabajo en la comuna. Desde ahí que comenzó toda una pesadilla por una parte de los trabajadores despedidos y que 14 de ellos hasta la fecha aún no reciben sus finiquitos que van, según señalan ellos mismos, desde un millón y hasta los dos millones y medio de pesos. Hoy ha sido doloroso porque hemos necesitado la plata y no pasa nada, no pasa nada y en la cárcel los promete y los promete. Como usted ve ahí viejito que se han deudado para operarse y no pasa nada y yo sé que él puede solucionar el problema, yo sé que sí, porque él le dijo la última vez que iba a ver si voy a solucionar. Terribles han sido estos últimos meses para Miguel Silva, ex trabajador de esta empresa que al no recibir su finiquito debió pedir un préstamo para poder operarse de una hernia. Yo tuve que endeudarme porque tenía que operarme y tenía hora y tenía la hora y tuve que preguntarle al hospital cuándo me llegara la hora y me dijeron tan recién es la hora de 2013. Entonces, ¿qué hice yo? Tuve que endeudarme para poder operarme. ¿Y a la espera del finiquito? Sí, para más a la espera del finiquito todo eso. Aún están a la espera de respuestas y como medida de presión volverán a realizar una huelga de hambre en los próximos días, acción que sería de carácter indefinida. Nosotros ahora vamos, como le digo, vamos a reiniciar la huelga de hambre de nuevo, lo vamos a hacer, vamos a ir a Santiago también, vamos a hacer ese viaje nosotros, vamos a ir allá a la moneda a reclamar. ¿Cuándo pretenden hacer esta huelga de hambre? ¿Cuántos días va a durar? No, no sabemos, indifinió, indifinió, hacer la huelga de hambre es indifinió, porque ya nosotros no aguantamos más. Esperan una solución para poder pagar sus deudas y así terminar con una historia que desde marzo del año 2015 los tiene más que complicados. Este caballero de la escuela va a ayudar, va a seguir, va a seguir, es el que lo está asesorando y él ya habló con la, ¿cuánto se llama la presidenta de la escuela, señora Bárbara? Lo ha hablado con la ministra y ahora va a hacer otro movimiento, así que por ese lado vamos más o menos, pero falta el oso, el del alcalde. ¿Y cuál es el llamado que le dio usted al alcalde o al consejo municipal? Que se ponga la mano en el corazón a nosotros y los pague el finiquito que los dé.